En Tuxtla Gutiérrez se mantiene vigente la costumbre de origen soque de realizar ensartas de diferentes flores, las cuales sirven como obsequios para las personas o también para ofrendarlas a las imágenes religiosas. Ya empezaron a florar las flores de mayo, el mayujo y yo vienen de diferentes colores y la fortuna que tenemos nosotros en la cultura soque viviendo nuestras costumbres es que ya se acerca abril, vamos a celebrar y festejar a nuestro patrono San Marcos y se hacen unas ensartas con hilo de cáñamo, con agujas muy grandes, donde atraviesan las flores, la aguja y se van haciendo guirnaldas. Estas guías o guirnaldas de flores son elaboradas principalmente por mujeres que bajan hasta el centro de la ciudad para mercadearlas. De igual manera, se tiene la tradición de realizar fiestas en el mes de mayo, en donde las personas la realizan de manera colectiva. En el mercado pueden ver a nuestras vendedoras tradicionales donde vienen en sus palanganas, las ensartas que usted se la puede poner a su altar en su propia casa, también se dan una forma de mostrar cariño en algo, un cumpleaños también se le puede ofrecer, es una muestra de respeto, ya sea a nuestros familiares, pero principalmente como ofrendas tradicionales a nuestras imágenes que veneramos. La flor de mayo y psiqueté son dos de las flores más usadas para realizar estas ensartas, las cuales suelen verse solamente en la primavera, ya que solo en esta temporada florean estos árboles. Y también tenemos la flor de psiqueté, una flor de psiqueté es una muy pequeñita, no sé si la conozcan, es una naranjita, que huele muy muy rico igual, ese es el mismo proceso, pero la ventaja de la flor de psiqueté sobre la flor de mayo es que tiene mucha vida, si usted la pone en agüita la va a seguir conservando, yo tengo una personal que tiene más o menos como dos años que me la regalaron y la tengo, las flores no se han puesto feas, tienen un color vivo y es muy buenito y todavía tiene un poquito de olor. invitaron a acercarse a esta y otras costumbres de origen soque. El 25 de abril se vivirá la primera ensarta de flores, en honor al santo patrono de Tuxtla Gutiérrez, San Marcos. La comunidad soque lo que tiene es ofrendar lo que nos da nuestra propia naturaleza y dentro de ella está incluida la flor de mayo, coyomayú, como decían nuestros antiguos soques. Lo importante de una comunidad como la nuestra, que vive todo el tiempo en usos y costumbres, porque vamos a las iglesias, estamos disfrutando, de una pequeña nada hacemos una gran vida, entonces que sigamos con esto, si no conocemos pues aprendamos y disfrutamos, estamos próximos para el festival, la celebración de la ensarta de flor de mayo, en nuestro patio central de presidencia el 25 de abril. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. Gracias por ver el video.